Música Miremos ¿Qué pasa con ese café? Una semillita de café Vale aproximadamente 20 pesos colombianos Un semillito Con esa semillita Puede salir una chapola Que es la plantilla Más o menos entre 1.000 y 1.500 pesos colombianos Entonces, vamos subiendo Tenemos el café cereza que lo vimos ahora Vamos a pasarnos de unidad de esta libra Y aquí en adelante vamos con libras 1.600 pesos colombianos con la libra café cereza Ya con cierto nivel de procesamiento de beneficio Lo tenemos en 2.738 pesos La libra Pero si lo ponemos en la bolsa de Nueva York Está en este momento a 1.75 dólares la libra Quiere decir 3.500 pesos la libra Ese café verde Después se tuesta Y si es especial Si es un café especial La libra puede ser del orden de los 8 dólares Aunque hay cafés especiales Que son de más de 10 dólares De 15, de 20 dólares Sintiendo que hace poco se negoció un café Por más de 100 dólares la libra Pero es especial Casi el 95% entonces Del valor de venta De una taza de café O de un café Se genera En un proceso Que es este La preparación de la revidia Si nos devolvemos Aquí Para llegar a esto Miren Con 16.000 pesos Sin contar desperdicios Y cosas Tenemos 270.000 pesos Interesante eso Si ustedes fueran a Se volvieran cafeteros Por eso se pregunté ahora ¿Dónde quisieran estar ubicados? ¿Dónde quisieran estar en esa cadena? ¿Qué quisieran hacer? ¿En dónde? Más acá Más arriba La pregunta creo que es obvia Pero Es clarísimo Que aquí hay más preso Entonces hay que decidir En dónde está Ola en la cadena No puede estar en Valles de Eslabones Puede estar En un solo ¿Dónde se hace el café? Aquí hay vino En Colombia sí hay vino Hay algunas uvas En el valle Pero Todos sabemos Que no es una tierra Para el vino Porque El tema de la acidez Y una serie de cosas Pero café Que es nuestro Poco sabemos De café Poco sabemos Tratar el café Y para preparar Una buena taza De café Para lograr Que el 95% Del valor de la venta Se genere En la preparación De la bebida Hay que saber Tratar el café Hay que saber De ovarismo Por ejemplo También Miremos esta cadena De valor Aquí estamos nuevamente El cafetal El que vimos ahora Los caficultores colombianos Caficultores de nuestra tierra Aquí viene La mula Que transporta el café Va a la cooperativa Llega al Macafé Y al Macafé Se transporta Probablemente Esta puerta En el puerto Se va por contenedores Los distintos sacos Cogen la naviera Llegan a la puerta Internacional Después de negociado En bolsa Y aquí digamos Todo el tema Del mercado Ya propiamente Lo que es café tostado Ya sea Tras es café verde Toda esta parte De café tostado Entonces tiene Digamos Dos ramas Las de los grandes clientes Y los pequeños clientes En los grandes clientes Tenemos entonces Tostadores grandes Que usualmente Van a grandes superficies Marcas propias En grandes superficies Por ejemplo Pero tenemos Pequeños Clientes Pequeños tostadores Que pueden tener Ya unos mercados Especializados Que sean tiendas Especializadas O lo que es Oreca Que son Telerías Restaurantes Y cafeterías Si usted tiene 100 mil pesos Y va a comprar algo Tiene que comprar algo Y en el momento De la compra Obtienes algo más Algo sencillo Puede ser Un buen servicio Puede ser Una sonrisa Buena atención Eso es lo que usualmente Se conoce Como valor de mercado No queremos Que esa concepción De valor de mercado Aquí Desde el punto De vista De la productividad Nos interesa De esa concepción No queremos Que eso sea Valor de mercado La lotería Bogotá Está ofreciendo Una ñapa Una encima El 27 de junio Por 4 semanas Gran promoción 7 mil millones de pesos Y entonces Un sangrero Unas tablets Etcétera Etcétera Eso es lo que Era valor agregado Entonces vamos a entrar A ver que Es lo que era Es lo que era Específicamente Recojamos la cadena Que teníamos ahora Vamos a tener Aquí unas tiendas Especializadas Pero de pequeñas Tiendas Especializadas Y vamos a tener Un suministro De pequeñas Tostadores ¿Qué será El valor agregado Hoy entonces? El proceso adicional Vamos a concentrar Supongamos Que tenemos Una tienda Especializada Supongamos Que somos Los dueños De una tienda Especializada Y nuestros clientes Somos consumidores Nuestros proveedores Pueden ser Pequenos Tostadores Pero además De eso Hay otros Proveedores Por ejemplo Proveedores De leche De azúcar Energía En general Miremos En términos Generales ¿Qué es Valor agregado? Simplemente La riqueza O valor Que genera Una organización Llámese Tienda Especializada Llámese Empresa De manufactura Llámese Empresa De servicios Llámese Lo que quieran Ustedes Ponerle A la organización Independiente Del sector Como consecuencia De la utilización Que le da Sus recursos Para transformar Insumos Y generar Productos Entendidos Bien Esos servicios Y vamos A requerir Matemáticamente El valor agregado Simplemente Como una resta Entre Todo lo que yo vendí Y todo lo que yo compré El valor agregado Es la diferencia Entre lo que yo Logro vender El producto Y lo que yo compro Para producir Este producto En el proceso Productivo Yo compro Proceso Y vendo C Catar Igualmente Puedo tener Paristas En la tienda Y vendo Los capuchinos A 4.500 pesos Y esto me genera La diferencia Entre todo esto Me genera Un valor agregado Ese es el concepto De valor agregado Todos hemos Hemos pagado El IVA En todas partes El concepto De IVA Nace de ahí También Es impuesto Al valor agregado Quiere decir Que es el impuesto Por el valor agregado Que yo estoy generando En mi proceso Productivo Pago es Sobre mi proceso Productivo Porque si nos devolvemos En la cadena El valor agregado Que genera El tostador Está asociado Al precio De venta Con que vende La libra de café 16.000 pesos Que es el mismo precio Al que yo compro Pero el valor agregado Del tostador Es diferente Al valor agregado De la tienda Especializada Y allí hay una cadena Entonces En cada uno de los puntos Se pueden hacer Las cosas bien Y se deben hacer bien Si se hace bien Pasa esto Es decir Tenemos unas ventas Sigamos hablando Del caso 270.000 pesos Con una libra De café especial Tostado De origen Y tenemos unas compras Que que pondrían Ustedes aquí Para poder calcular El valor agregado ¿Qué sería eso? Los 16.000 pesos Que hablamos ahora Lo que cuesta La libra de café Costado Pero a eso Le tenemos que sumar Otras cosas Tenemos que sumar La leche Tenemos que sumar El azúcar Tenemos que pagar Una empresa pública De medir Y la energía ¿Por qué no Vamos a sumar Los empleados Todos los empleados Porque aquí Hay una diferencia Radical Frente al concepto Tradicional De costos Que utilizamos En las empresas En el valor agregado No se incluye El costo Del personal Porque el personal No es un costo Ojo lo que estoy diciendo En este concepto El personal No es un costo En este concepto El personal Es parte De la generación De la generación De valor Es un actor Que genera valor Ustedes han visto La eterna pelea De por ejemplo Un gerente De una empresa Cuando quiere maximizar Su empresa ¿Qué maximiza? ¿Qué busca maximizar? Las utilidades En el cálculo Tradicional De las utilidades Pues obviamente Un factor Que le restan Las utilidades Es el costo El personal En el cálculo Que vamos a hacer Aquí No se incluye El personal Quiere decir Que el valor agregado Es mayor Que la utilidad El personal Ayuda a generar El valor agregado Entonces la discusión En las empresas Que han entendido El concepto De valor agregado No es maximizar La utilidad Usted le dirá Es maximizar El valor agregado Porque el tamaño De la torta Se vuelve más grande Un actor Generador de valor Usualmente Es el dueño De la tienda Especializada de café Que es una inversión Que te lo vea Esa es un actor Que necesita Que necesita valor Necesita que le retome valor Pero los empleados Los operarios Las personas Las vamos a considerar En este caso Como otro actor Que genera valor Entonces necesitamos Que el valor agregado La torta Tenga otra taja Dentro de la torta Para pagar Los salarios De los empleados ¿Sí? Pero pueden haber Otros actores Generados de valor Puede ser que Ese Esa Tienda especializada De café Tenga que pagar Un local Y ese local De alguien Ese alguien Puede ser Un capitalista Un rentista Y quiere obtener Una renta A partir de Obviamente El alquiler De su local Esa renta También hay que sacarla Del valor agregado Hay que sacar Otra tajadita Para pagarle A ese otro actor Que genera O que ayuda A generar el valor Al gobierno También hay que sacarle Otra tajadita Es decir Que el valor agregado Hay que repartirlo Diferentes tajadas Para los diferentes Actores Generadores de valor Y vamos a considerar El personal Como un actor Generador de valor Y no como un costo Si eso es así A todos nos interesa Maximizar el valor Porque yo puedo Maximizar el valor Aumentando el tamaño De una tajada Y disminuyendo El tamaño de la otra ¿Sí o no? Eso es clarísimo Aquí la idea es Aumentemos el tamaño De la tajada Aumentemos el valor agregado Entonces la propuesta es El valor agregado Es mucho más importante Que el costo Pero la situación Puede ser otra Podría ser que las ventas Sean inferiores A lo que tengo que pagarle yo A terceras partes Las compras que le hago A terceros Y voy a estar generando Una ferda Ahí no hay valor agregado Si no hay valor agregado Igualmente no hay con quien Pagarle el personal No hay con quien Pagarle al inversionista El valor agregado Sería cualquier operación O actividad Que cambia Convierte O transforma Insumos O materiales O materiales primas O café tostado O información O servicios En un producto En una deliciosa Taza de café especial Lindamente decorada Y en un ambiente Ingrasable Por el cual El cliente Esté dispuesto a pagar Ustedes se pueden Tomar el tinto En la calle Ustedes pagarían Por el tinto En la calle 4.500 pesos ¿Cuánto va el tinto De eso en la calle? 500 pesos Hay una inferencia De nueve veces Pero como no lo sabemos Catar No está en el sitio Que es Eventualmente No es especial Pues entonces Yo no estaré dispuesto A pagar 4.500 pesos En la calle Entonces es importante Que el cliente Esté satisfecho Que el cliente Esté bien Para que esté dispuesto A pagar Y que sienta Que le está aportando Un valor La estructura De hecho Este año 2014 Vamos a tener Dentro del grupo De empresas Que están acompañando Un porcentaje De empresas Correspondentes A la industria De servicios Quiere decir Que con innovación Con diferenciación De productos Es posible Que llegaras acá Al tema De incremento En el valor De las ventas Porque Las botas nuevas Que estás generando Para mercados Especiales En Internacionales Japón Etcétera Pues van a ser Más atendecidos Y ese mercado Estará dispuesto A pagar Y este valor De las ventas Estudiar Va a subir Definitivamente Claro Tiene que trabajar En innovación Pero no es El único camino Ahí es parte De la estrategia En pluralidad Y allá vamos Más adelante Es decir ¿Cuál es la estrategia Que ustedes están utilizando Para aumentar El valor agregado? Estábamos aquí Y Ya entendiendo El valor agregado Vamos a tratar De entender ¿Qué es productividad? Si hay que hacer algo Para incrementar El valor agregado De izquierda De izquierda A la derecha O en los dos lados Pues eso hay que hacerlo Con alguien O con algo Es decir Yo tengo Tengo una serie De recursos Y esos recursos Los puedo utilizar De una forma O de otra Más o menos Inteligente Con menos O mayor incorporación De conocimiento Con más O con menos Innovación En esos procesos Que supuestamente Agregan valor ¿Qué es una forma De entender Es la productividad? Un estado De la mente Y por eso Les decía Que está en ustedes Es la actitud Que ustedes tengan Para buscar El mejoramiento Continuo En todo lo que existe Es la convicción De sus empresas Al cambio permanente De las situaciones Con aplicación De nuevas teorías De nuevos métodos Quiere decir Que productividad Implica cambiar Hay que cambiar Permanentemente Esta es la definición Digamos Blanda Cualitativa Miremos En el caso De café Si compramos Café Tostado Especial Para seguir Con el ejemplo Compramos leche Compramos azúcar Vamos a un proceso Que agrega valor Y Es posible Que haya procesos Que agreguen Costo En algunos procesos Lo que nos da Entonces Unas salidas Que las salidas Deben ser mayores Que las entradas Y Si hablamos De salidas Y entradas Aquí ya me voy A la parte Matemática Aquí podemos Hablar De que la productividad Es una relación Matemática Una división Simplemente Entre las salidas Y las entradas Salidas Sobre entradas Quiere decir Que con las entradas Yo debo ser capaz De generar Unas salidas Superiores A las entradas Yo soy más productivo En la medida Que este número Sea mayor Yo seré más productivo Que mi competencia Si este indicador De productividad Es mayor Pensamos tradicionalmente Que productividad Es eficiencia Productividad Es reducción De costos Productividad Es Menos empleo Productividad Es Si Más metros Por minuto Más kilos Por hora Eso es parte De la productividad Pero no es la productividad De la que Queremos hablar Hacer más No quiere decir Hacer lo mejor Hacer más No quiere decir Ganar más De hecho Muchas empresas Que venden más Pierden más Hacer más No quiere decir Que sea mejor Vamos a hablar Vamos a hablar Entonces Y nos revolvemos Acá Salidas Sobre entradas Acá Hay simplemente La ubicación Mental Productividad Del valor Agregado Salidas Sobre entradas O sea Vamos a considerar Que lo que la empresa Tiene que generar Es el valor Agregado O sea Que lo que nos importa Es el valor Agregado Esas son nuestras Salidas Esperadas Nuestros resultados Esperados Este es el valor Agregado Lo vamos a poner ahí Pero para generar Ese valor agregado Yo tengo unos recursos En la empresa En el caso Por ejemplo De la tienda De café especializado Yo tengo unos recursos Que pueden ser humanos Por eso no los vamos A incluir en los costos Y nos vamos a poner A hablar De dos indicadores Pero solo hasta aquí No más Para no meter Nos frente En el tema De indicadores De productividad Del valor agregado Uno se llama Productividad laboral Y el otro Se llama Productividad del capital Acuérdense Que vimos ahora Que el valor agregado Eran las ventas Menos las compras O sea Aquí está El valor agregado Y si yo divido esto Por el número de empleados Entonces yo voy a tener Un indicador De productividad laboral Me explico En la tienda de café Supongamos que Vendo por una libra Doscientos setenta mil Pesos Compré Dieciséis mil pesos De café tostado De los dieciséis mil De café tostado Le fumamos Y suplicamos Así mil Doscientos setenta mil Menos siete mil Me está dando Ciento setenta mil Quiere decir Que el valor agregado Que genera esa empresa Ciento setenta mil pesos En un periodo de tiempo Pero el indicador De productividad laboral Es Cuanto por persona Se genera Si ese café Esa tienda Especial de café Tiene Diez personas Tendríamos Ciento setenta mil Pesos De valor agregado Generado sobre diez personas Tendríamos ¿Cuánto? Diecisiete mil pesos Por persona De valor agregado La tienda De la esquina Podría tener Seis personas Y vender Los mismos Ciento setenta mil Pesos De valor agregado O generar El mismo valor agregado ¿Cuál tienda Es más productiva? Entonces la forma De comparar La forma de entender Es la productividad Del valor agregado Esa comparación Se debe hacer Con uno mismo Y se debe hacer Con el de la esquina Esa comparación Con uno mismo Hay que hacerla En periodos de tiempo Hacia atrás Para ver los números Cómo van Hay que leer los números Por eso el tema De los indicadores Es tan importante De la lectura De los indicadores Uno va viendo Cómo se está comportando La productividad Del valor agregado Cómo el negocio Está generando Valor agregado Pero eso es histórico ¿Y qué va a pasar Hacia adelante? Ustedes saben Que por ejemplo En Asia En este momento La planeación estratégica No se hace Como lo hacemos En Colombia No se hace La matriz de TOFA No se hace La planeación Por escenarios Si se hace Pero hay un elemento Fundamental Que cualifica Lo que se está planificando Y es la simulación Del valor agregado Es decir Las empresas Tienen los datos Hacia atrás Dos, tres, cuatro Periodos Pero a partir de allí Y sabiendo Qué estrategias Tienen a la empresa Proyectan Hacia adelante Quiere decir Que van a poder Estimar Cuál va a ser La productividad Proyecto laboral Que van a tener En el 2015 Y en el 2016 Y la forma También es la Rediferenciación Con el de la esquina La comparación Cuánto Y para eso Están los resultados Financieros En la superintendencia Y para eso También hay formas De conseguir información Es entender Qué está haciendo Mi competidor O qué están haciendo Los líderes De mi segmento De mi sector De mi nicho Qué están haciendo Cuál es su productividad Por dónde Se están metiendo Y eso Tiene que ver Entonces Con la competitividad Porque la competitividad Es un tema Relativo ¿Está claro eso? Fundamental El concepto De productividad Del valor agregado No solamente Para entender Cuánto nos dio Sino para planear Qué es lo que voy a hacer Y revisar El impacto De mis acciones Futuras En función De la productividad De la generación De valor agregado Y este otro De aquí abajo Que es igualito La productividad Del capital 170 mil pesos Con 10 personas Pero es posible Que tenga Un aparataje muy grande Tiene maquinaria Tiene unas máquinas Preparadoras de café Tiene Tiene mucha tecnología Tiene muchos activos Y eso es Lo que va llevando La empresa A niveles superiores Eso es fundamental Entonces Esto es parte Indicadores De valor agregado Uno productividad Ahora Y el otro Productividad del capital Están completamente Asociados Entre sí Estos son solo Dos de los indicadores De una materia grande Indicadores de valor agregado Que existen Para lo cual También tenemos Software Y posibilidades De medir esto Permanentemente Y hacer simulaciones Que comprenden Más de nueve indicadores Y otros indicadores Asociados Pero digamos Que estos dos son claves Por eso Valor agregado Es Generar Y que es Riqueza Generada por la empresa A partir del uso De sus recursos humanos Y sus recursos De capital Entonces Miren Lo primero Que pintamos Allá Desde la semillita Hasta La taza De café De café De café Capuchino Desde 20 pesos Colombianos Hasta 230 mil pesos ¿Sí? Pero eso es Precio de venta Eso tampoco Era el valor agregado ¿Sí o no? Porque nos faltaba Restarle los costos Para poder vender A eso Y ahora estamos hablando Y ahora estamos hablando De productividad Del valor agregado Donde estamos Relacionando El valor que se genera En la riqueza Con los recursos Que se utilizan Otra definición Entonces Situación en la que Se crea más Valor agregado Del que se consume ¿Por qué se consume? Porque en el caso De la tienda Especializada De café Consumo Café tostado Ese café tostado Tiene un valor Que alguien A partir de él Generó su propio Valor agregado Después del proceso Pero yo Haciendo la preparación De las bebidas Voy a agregarle Más valor Y voy a poder Vender a 230.000 Entonces Situación en la que Se crea más Valor agregado Es que se consume En el proceso Por lo que El objetivo Se encuentra En la creación De valor Y no En la disminución De los factores Necesarios Para la producción Devolvámonos A la fórmula Puedo aumentar Las salidas Y si hablamos De productividad Del valor agregado Puedo aumentar El valor agregado Pero puedo dejar El mismo valor agregado Para aumentar La productividad Que tendría que hacer Si dejo Este constante Disminuir Las entradas Esa es la visión Tradicional De las empresas No de todas Pero es una visión Bastante clave Porque uno está En zonas de confort Porque no hace Cosas nuevas Porque no genera Cambios Y tratamos De disminuir Las entradas Tratamos De comprar Más barato Tratamos De seguir Con las maquinitas De antes Tratamos Donde Nos evitamos Problemas Y matemáticamente Da Pero también Pueden aumentarse Muchísimo más Las salidas Significativamente Eso implicaría También un incremento En las entradas Es decir La combinación Lo que quiero Es que vean Aquí que el ejercicio Es combinado Y debe ser Combinado Por eso Habrá el tema La innovación De esa forma Entonces Puedo tratar De incrementar Las ventas Puedo tratar De disminuir Las compras Puedo tratar De incrementar Las ventas Muchísimo más Que lo que Incrementaron Las compras Puedo aumentar Los empleados Muchísimo más Pero De lo que estaban Antes Pero el ejercicio Al final Me da Mejor O sea El mejor Indicado De la economía De la economía Y para eso Entonces Ya desde El CTA Hemos venido Trabajando Este tema Hace mucho tiempo Hablamos De los caminos Uno lo llamamos El camino De la vía inferior Y el otro El camino De la vía superior Si yo quiero Aumentar La productividad Del valor De recado Tengo dos caminos El inferior No es que sea Menor Peor Más malo Que el superior Y que el superior A su vez Sea mejor Que el otro Sino que son Dos complementarios Se llaman Inferior y superior Simplemente Por memotecnia Porque aquí tenemos La vía superior Arriba Y aquí tenemos La vía inferior En otras palabras Por la vía inferior Que leemos entonces Como ruta Mejorar la eficiencia En el uso De los recursos Probablemente Buscar la reducción De costes De todo tipo Buscando De efectividad Operativa Y por la vía superior Vamos a trabajar Por el lado De la innovación Como lo mencionábamos Ahora Por el lado De la calidad Del producto Del servicio Por la adaptación Del conocimiento Por hacer alianzas En fin Por una serie De cosas Donde Estas dos vías Se complementan Para plantearlo De forma Muchísimo Más específica Aquí tenemos La vía superior Y aquí tenemos La vía inferior Por la vía superior Como tenemos La productividad Del valor agregado Tenemos las ventas Menos las compras Es para incrementar Las ventas Y para disminuir Las compras De forma relativa Este es el tipo De acciones Que usualmente Hay que hacer Hay que hacer Muchísima gestión Hay que hacer Innovación de producto Hay que trabajar En mercader Hay que buscar Diferenciación Probablemente Hay que hacer Alianzas Con los clientes Y los proveedores Si yo quiero Maximizar El valor agregado En mi eslabón Solamente A costa de comprarle A mi proveedor Por un mal precio Ese eslabón No va a ser Sostenible En el tiempo La sostenibilidad De las cadenas De las cadenas De suministro Dependen Fundamentalmente De que hayan Se den alianzas De mediano Y largo plazo Entre las empresas Clientes Y las empresas Proveedores Porque todos Tienen que generar Valor agregado Entonces Si yo quiero Conquistar un consumidor De Japón Probablemente Que yo solo No puedo Es probable Que yo requiera Mis proveedores Pero puede que El proveedor Me suba el precio Pero juntos Vamos con un valor Agregado En una oferta De valor compartido Y en la parte De las entradas Pues hay que hacer Mucha innovación De procesos Hay que hacer Apropiación De mejores prácticas Hay que desarrollar Capacidades En el personal Permanentemente Buscando efectividad Operativa Ese par De rutas Son dos caminos Muy simples Miremos esto Ya En el En el En el ejemplo De un producto Tenemos una empresa Que Trabaja En el sector De las confecciones Y hacemos Uniformes Uniformes Para empresas Esos uniformes Pues eso No tiene mucho diseño Esos Son uniformes Industriales Y Se comportan De esta forma Producto Nace Empieza a crecer Empiezan sus ventas A crecer Y llega a un punto Que es el punto Máximo Donde la productividad La parte de arriba La flecha verde O sea Las salidas Son muchísimo Mayores que las Entradas Donde yo ya estoy Trabajando Con un tema De buscar Productividad Disminuiendo Por la vía inferior Pero eso pasa En algún momento Pasa Algo ¿Qué tan larga Es este ciclo De vida De los productos? ¿Cuánto puede durar Ese uniforme Industrial En el mercado? No sabemos Puede 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 ser Corto Puede ser Largo Depende 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 del sector Donde lo esté Depende De la competencia Que yo tenga Depende Del nivel De tecnología Que se involucre Depende De las rupturas Tecnológicas Que vayan Que vayan Apareciendo Pero finalmente Llegar allá arriba Es bajar Un rato Preferiríamos Una meseta Arriba ¿Si o no? Que cuando lleguemos Arriba Nos sostengamos Ahí Nos sostengamos En la parte De arriba Fácil de decir ¿No? Hay que hacerlo Estas flechitas De aquí Es el tema De la productividad Por ejemplo Acá Tenemos Salidas Pero le estamos Metiendo Muchísimos recursos Porque el proyecto Están haciendo El producto Están haciendo Y aquí En una etapa De crecimiento Voy implementando Las ventas Manejo el mismo Nivel de recursos Y aquí ya aprendí El conocimiento Ya se ha generado Tal Que puedo seguir Incrementando Las ventas Y el valor agregado De forma Tal que yo pueda Trabajar En la vida inferior Y llegar a un punto Requiem Queremos que No sea como Cerro Tusa ¿No? Sino que creemos Que hay precio Entonces hay que Invertir esa tendencia Y esa tendencia A pesar de ser Toyota O Nissan O cualquiera De estas compañías No quiere que Tenga que ser Del sector automotriz Tienen que hacer Todos los días Cosas Entonces hay que Buscar Mejoramiento Calidad Innovación Creatividad Porque ese Es el camino Para invertir La tendencia En ese orden De ideas El tema De la seguridad Por ejemplo Es un frente Trabajo fundamental Y le aporta Valor Y el cliente Percibe el valor Y el cliente Entonces Compra más bien Un carro Con ABS Que un carro Que no tenga ABS Probablemente Si está más satisfecho Puede haber un incremento En las ventas Si hay un incremento En las ventas Pues hay un incremento En los ingresos Y si vamos Por la parte de abajo Más calidad Podría ser Tener menos Problemas Menos retrocesos Menos desperdicios Menos errores Y esto Reduce costos Y si reduce costos Tenemos menos egresos Tenemos mayores egresos Y menores egresos Tenemos más salidas Que entradas Y entre ellas Tenemos más productividad Por eso es que Los japoneses Cuando hablan De mejoramiento Hablan de calidad No, no, no Es que estamos hablando De mejoramiento No estamos hablando De calidad Es una mezcla Para ellos es lo mismo Es lo mismo Trabajar El sentido es el mismo Porque ellos buscan Es el valor agregado Miren el tema De la innovación Por el lado de arriba Más innovación Por ejemplo Hablemos de innovación De producto Entonces Si tengo productos Distintos Voy a tener Mayor diferenciación Ante el cliente Si tengo más diferenciación Tengo más ventas Tengo más ventas Tengo más ingresos Y por el lado de abajo Puedo tener innovación Por ejemplo De procesos Buscar la forma De utilizar Mejor los recursos Utilizar los subproductos Por ejemplo En un proceso lácteo Que se hace con el suelo Por ejemplo En un proceso De café Que se hace Con todo Después de hacer El beneficio Del café Del lavado Que se hace Con todos Los Materiales Y todos Los Suplementos De alimentos Que hay en el agua Que sale de ahí Que se hace Con eso Reducción De costos Menores Egresos Más de productividad Y si lo quieren ver De otra forma Miren esto Producción Actividades tangibles Nissan Fabrica cargos Es una actividad Productiva Una actividad Manufacturera El tema El café Actividad Manufacturera En el sentido Extractiva Cultivos Coger el café Es tangible Procesarlo En un lavado Todo el puento Y despacharlo En un barco Para Estados Unidos Es una actividad Tangible Pero miren El valor agregado Que está aquí Como aumenta Y desde aquí Hacia donde me tengo Que mover Hay dos rutas De actividades Intangibles Unas en actividades La cadena De postproducción Y otra la cadena De preproducción Entonces de postproducción Si yo Además de producir Me voy metiendo En un sabor Nuevo De logística De distribución De marketing Y de servicios Hoy Es posible Que mi precio Base aquí Vaya Siendo mayor Y obteniendo Mayor valor agregado Pero me puedo devolver En la cadena Hacia atrás Por eso les decía Todo el tema De logística De compra Por ejemplo Con los proveedores O por ejemplo Con la parte De diseño Ese diseño De ese carro Que vimos ahí Con seguridad Que es clave Para que la producción Se haga más barato Con seguridad Que desde el diseño Están pensando En la seguridad Para que ese carro Después se pueda vender A mejor precio Con seguridad Que desde el diseño Están pensando En el consumo De gasolina Para que la gente Ya que el petróleo En todo el cuento Del calentamiento Cobal Está tan duro Entonces tengamos Que gastar menos gasolina Entonces mayor rendimiento Desde el diseño Se están pensando Una serie de cosas Y esto tiene que ver Con investigación Y desarrollo En la empresa De ustedes Lo que pasó fue Que querían Generar valor agregado Pero para generar Valor agregado Se hicieron un análisis Gerencial de la productividad O sea La propuesta Que les estamos haciendo Es que con esos indicadores De productividad Se pueda hacer Un análisis Gerencial De la productividad Y a partir de allí Ustedes puedan priorizar Problemas Y hay que solucionar Esos problemas Y la solución De estos problemas Se da por la vida El mejoramiento Y la innovación Y todo esto Es la gestión empresarial Y esta es la productividad Del valor agregado A nivel empresarial El valor agregado Que genera esta empresa La empresa de ustedes Si se suma La empresa De su competidor La empresa de la esquina Y de la esquina Y de la esquina Vamos armando Todas las esquinas De Colombia Vamos armando Todos los barrios Vamos armando Todos los sectores Y vamos a tener El nivel de productividad De Colombia Que no es otra cosa Que el Producto Interno Bruto Entonces el PIB El Producto Interno Bruto Es una medida De productividad Tiene valor agregado Y es una medida De productividad laboral En la medida Que se habla Por ejemplo De PIB Per cápita El Producto Interno Bruto Per cápita No es otra cosa Que la misma Productividad laboral Que medíamos ahora En la empresa Y el gobierno Conociendo los niveles De productividad Tiene que estar midiendo Permanentemente Esa productividad Analizando esa productividad Para poder generar Políticas públicas O sea La generación De políticas públicas Proviene de Políticas Alrededor del empleo Alrededor de la educación Alrededor de la industria Y del macroeconómico Que son el entorno Que genera El que la empresa Puede hacer Un análisis gerencial No solamente interno Sino que considere Ciertos factores externos Por ejemplo Factores de estabilidad jurídica Para que las empresas Puedan hacer inversiones Si hay estabilidad jurídica En el tema de inversión Es posible Dada por políticas públicas Es posible Que esta empresa Se meta A hacer inversiones Por ejemplo En tecnología Para que la productividad Del capital De valor agregado Del capital Aumente Ya encontramos La conexión Con lo que pasa En los países Miren La línea amarilla Es Colombia Esta de aquí abajo Estas líneas De otros colores Son otros países Miremos esta De cual es Estados Unidos Esta Tiene una pendiente Constante Esta azulita Es Japón La sur oscura Es Singapur Esta es Corea del Sur En fin Ahí está Chile También México Pero miren Años 70 75 80 Miren las diferencias Este hay aquí A la izquierda El producto interno Bruto per cápita Es decir La productividad El valor agregado La productividad La obra Miren como Era la cosa Hace 40 años Tienen valor agregado Y ese valor agregado Nace en las empresas Nace en lo que ustedes hacen Pero miren las cosas Que pasan por aquí El tema de políticas públicas El tema de las acciones Gerenciales Es decir Esto tiene dos caminos Tiene uno No Tiene uno solo Pero con dos Dos carrileras El único camino Es que esto Si se quiere hacer Se hace Es decir Este resultado Estos crecimientos No son aleatorios Eso no es que Pues grafiquemoslo así Y así pasó Y pues de buena serie No Esto fue deliberado Estos cambios De comportamiento Fueron deliberados En Colombia Hay un crecimiento Digamos así Inercial Tendencial Que vamos a crecer Al 4.100% La economía Pero que antes Crecíamos menos Que ahora estamos bien Que Latinoamérica está bien Pero en general Tiene un crecimiento Bastante tendencial Estos países Por aquí En los años 80 Y desde antes Empezaron a implementar Una serie De políticas Desde el orden Público Desde el orden local Desde el orden nacional Que ayudan Y que fomentan El tema De la productividad Pero las empresas También empezaron A incorporar Cosas asociadas A mejoramiento De innovación O sea La tarea Por eso digo Que tiene dos caminos El único camino Es Hacia adelante Es una decisión Que tiene que venir Por lo micro Y por lo macro Esas son las dos Las dos Las dos Ya lo ubicaron ¿De qué color está? Amarillo Ah, perdón La flecha es amarilla No, está bien La flecha es amarilla El color bien verde Verde el país Nos ubicamos acá Estamos hablando De más o menos Diez mil dólares Per cápito Otros países En otros hemisferios Tienen digamos Que el color azul Y la parte oscura Si ustedes miran Lo que es el norte Lo que es el sur Hay Ciertas tendencias En los colores Aquí Digamos que El color interno Per cápita Es significativamente Mejor Y aquí es Significativamente Peor Excepto Amostral Para resumir Tema de productividad Miren este dato Nivel de productividad Relativa De Colombia En el año 2005 Siendo el 100% El referente Vamos a considerar Que la productividad De Estados Unidos Era referente Y la vamos a considerar Al 100% Esto se llevó Por una escala Y lo que se encontró Fue esta otra línea roja Es que Colombia Está Al 20% De la productividad De los Estados Unidos Palabras más palabras Menos tenemos A brecha Hay mucho camino Para trabajar En productividad Y el problema Es que estos de aquí No se quedan quietos Nadie se queda quieto Es de la esquina No se queda quieto La joyería Que es competencia tuya No se queda quieto La empresa De confecciones Que no hacía Uniformes industriales De pronto Le dio por hacer Uniformes industriales Entonces no se queda quieto Todo el mundo se mueve Entonces el tema Es de ¿Quién se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Qué tan rápido se mueve? Y la forma de saber eso Y de trabajar Pues con la productividad Miremos entonces Esto ¿Qué impacto Tiene ya En la competitividad De ustedes? Aquí hay Tres rankings Tres resultados El primero Y es el más conocido De todos Es el Foro Económico Mundial Este es el ranking De Doing Business O Facilidad para hacer negocios Este es el ranking Del IMD En este Colombia quedó de 69 Entre 148 69 entre 148 O sea que estábamos Como más o menos En la mitad Entre 148 ¿Sí? Entre 148 países Estamos por ahí En la mitad El problema es que El año Esto fue El último dato Del 2013 El del 2013 El 2012 También fuimos En el mismo puesto 69 En función De volvimos Al 2011 Y al 2010 Vamos por ahí Puesto más arriba Puesto más abajo Por dos Pero nos mantenemos ahí Y otros países Sí están cambiando En el ranking De Doing Business Que hay 185 Economías Colombia está En el puesto 45 Este es un ranking Un poco diferente Y en el IMD Que es también Muy interesante Son menos países 60 Colombia en el 48 Otra vez Estamos Ni siquiera En la mitad Estamos En el grupo De atrás El IMD Es una institución Que se llama Así El Instituto Para el Desarrollo Ferencial Internacional En el año 97 Define Que competitividad Y la capacidad Que tiene un país Colombia O una empresa Sus empresas Para proporcionalmente En crear más riqueza Acuérdense Que valor agregado En crear riqueza Entonces Es la capacidad Que tiene una empresa Generar más valor agregado Que la otra Miren la definición Del Foro Económico Mundial Es el conjunto De factores Políticas E instituciones Que determinan El nivel de productividad De un país Teniendo en cuenta Su nivel de desarrollo Entonces Vamos como Dándonos cuenta Que el tema De la competitividad Definitivamente Tiene una relación Completamente directa Con la productividad El Foro Económico Mundial Que es el más Digamos Conocido Y se referencia En todos los periódicos Y nos damos Golpes de pecho Por allá En septiembre Más o menos Que salen los datos De cada año Mide la competitividad A partir de 12 factores A partir de 12 factores A partir de 12 filares 12 filares De la competitividad El nivel De las instituciones Públicas Y privadas La calidad De la infraestructura Del país El ambiente Matoeconómico Todo el tema De educación Y salud Pero educación primaria Fundamental Educación básica Y media El tema De la educación Pero ya no La educación básica Sino la educación Superior Y todos los temas De formación Para el empleo El tema De la eficiencia En el mercado De bienes El tema De la eficiencia En el mercado Laboral El tema Del desarrollo De los mercados Financieros El nivel El nivel Tecnológico De la apropiación De la preparación Tecnológica El tamaño De los mercados La sofisticación De los negocios Y la innovación Todas esas palabras Suenan muy enredadas Pero todas esas palabras Las dividen En todos esos países Todos estos 12 pilares Recogen como 140 indicadores En general Se suman entre sí Y sale un indicador Para cada cosita Pero estos indicadores Se reagrupan En tres 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 Grupos El primero Recoge cuatro pilares Los requerimientos básicos O sea Para obtener La competitividad Del país Se revisa esto Para obtener La competitividad Del país Se mire Un subíndice Que se llama Eficiencia Con otros pilares Y otro Que se llama Innovación De sofisticación De negocios Tenemos un producto Simplemente Para ponerlo En la bolsa De Nueva York A un cliente Sin todo A la red de libra Y un café en verde Con unas calidades Estándares Que ni siquiera Son calidades Especiales Orientación Por factores Aquí se llama La economía Tiene muchos años Vamos a una orientación Por eficiencia Donde ya empezamos A tener Recuerden Procesos productivos Más eficientes Y productos Más diferenciados Entonces Gestión de la innovación Es ayudarle A las empresas A cómo se gestionan Las ideas Cómo se estructuran Las ideas Cómo se desarrollan Las ideas Pero es que las ideas No las tenemos Esas ideas pueden estar Y deben estar En gran mayoría Dentro de la misma empresa Entonces el tema De la creatividad Es fundamental Por eso este ejemplo ¿Cuántos de ustedes Estuvieron en el planta El año pasado? ¿Y cuántos van a estar Este año? Ah, está bien Todos los que estuvieron Todos los que están Fundamentalmente Los logros Que obtuvieron Los del año pasado Pero no es significativo En la gran mayoría De los casos Y los que van a obtener Este año Nacen de las ideas De todos los que están aquí Lo que hace el planta Es dar un soporte Metodológico En una estrategia Como Kaisen Que es Para mejoramiento continuo Que no es específicamente Eso Pero es una vía Para incrementar El valor agregado Hace que la gente Genere las ideas Y las ponga en práctica Porque es que las ideas Solas No sirven para nada Realmente La definición De innovación No es investigación La definición De innovación Consiste En poner en práctica Ciertas ideas Para que sean exitosas En el mercado Si son ideas Relacionadas Con negocios Si son ideas Del tipo Social Hablamos De innovación social Entonces El que sea exitoso Es que la sociedad La comunidad Acepte Que incorpore Y le sirva Esa idea Ya Puerta realidad Bueno Diremos por donde Allá Como para ir terminando Tenemos Que el primero En Latinoamérica En la lista De este año Es Puerto Rico Que el primero En el mundo Fue Suiza Que Singapur Finlandia Suecia Y los países asiáticos Se mantienen Siempre en la punta Y que Colombia Ya vimos que Estábamos de 68 69 Pero somos El octavo En Latinoamérica Ya Nosotros Estamos En una lista De 20 países Tenemos por encima Países como Perú Brasil Es una comunidad En el plan Que el primero Un crecimiento Acelerado México Costa Rica Panamá Chile Y Pueblo Este es el grupo De los requerimientos Básicos Miren como estamos De mal En este pilar De las instituciones Estamos de 110 Entre 148 países Es decir Uno de los Tareas más grandes Que hay que hacer Es mejorar La calidad De las instituciones Públicas Y privadas Y ahí nos bajamos Bastante Es una tarea Que en general No le compete Pues a los empresarios Pero aquí Nos bajamos mucho En infraestructura Nos va también Tomar El idea El entorno Anteo económico Ha salido bien Calificado en los últimos Años Producto de muchas De las medidas Que los gobiernos Anteriores tomaron En salud Y educación primaria Pues viene En el dato 98 En el 548 No estamos Bien en educación Primaria No estamos Muy bien Los resultados De calidad De la educación Las pruebas Internacionales Así nos lo demuestran Las pruebas De Digamos De matemáticas Las pruebas PISA Nos muestran Que Colombia No está bien Y aquí hay un reflejo De ello Entonces miren Esto es lo básico Y en lo básico No estamos Muy bien calificados Ni en instituciones Ni en infraestructura Ni en el tema Educación primaria Eso pasa En factores Que mejoran La eficiencia Educación superior Y capacitación Pues 60 En la mitad El mercado De bienes Muy regular En el lote de atrás Eficiencia En el mercado laboral En el lote de atrás Nos va Muy mal En preparación Tecnológica Regular En el tamaño De mercado Más bien Bienes Estas están Los mejores Indicadores Y en innovación Y sofisticación En general Estamos En la mitad Tirando hacia atrás Países que tienen Productividad baja En una mala Utilización De sus recursos Por tanto Hay una frustración En la competencia Por el mercado Hay un bajo Crecimiento económico Y hay una estabilidad social Por el contrario Países con productividad Hacen un buen uso De sus recursos Tienen competencia Superior en el mercado Además Desarrollo social Económico Y hay por tanto Una mayor realización De las necesidades Humanas Y un nivel De bienestar superior Y miren que Todos se generan El tema de la productividad Y de donde Nace la productividad En ustedes En las empresas De ustedes En la línea ¿A dónde vamos? Aquí Verde Colombia Verde Estamos Alrededor de Diez mil dólares De Productividad Laboral O sea Períbe Per cápita Y eso Diez mil Nos permite Ubicarnos Acá Aparentemente Colombia Está en un proceso De transición O está entrando Más bien A un proceso De transición Para pagar Una orientación Por eficiencia O una orientación Por innovación Simplemente Hay una relación Completamente Directa La productividad La competitividad Y la riqueza Entendida Como el valor agregado En las empresas Lo que ustedes deben Negar Es más valor agregado Más productividad Es el valor agregado En el país Más producto interno Más riqueza Para repartir Para eso Hay que trabajar Todo el día Y eso Lo genera Competitividad Lo genera Los ciclos Y el costo Donde La calidad De vida Mejor Y eso Nace En las empresas Que es Es el elemento Central De la economía Como la sociedad De las familias Ustedes son las familias De la economía Y como tal Ahí hay que generar Más valor agregado Esta Si les juro Que es la última Este señor Dice esto Ese señor Es un nuevo De economía Paul Krugman No es todo Pero a la larga Es casi todo I Est q A A A A A A A A B A A A B A Gracias por ver el video.